Bueno, y aquí estamos con nuestro amigo Hermes. Buenas, Simona Norma. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, 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 yo haciendo bebé. Haciendo de bebé. Es lo mejor que me sale. Haciendo bebé o haciendo de... Bueno, y tenemos el vestidito prometido. Bueno, porque hicimos la base de bebé, que bueno, estuvieron pidiendo la tabla de medidas, tenemos la tabla industrial, para aquel que quiera ponerse a fabricar ropa de bebé. Tal cual, tal cual. Vos sabés que hay una particularidad, una curiosidad en realidad. Yo siempre pensé que la moda de dama era la que más facturaba, porque es la que tiene más publicidad, tiene los desfiles. La línea que más factura en el mundo entero es la línea de bebé. Sí, porque además se utiliza la misma cantidad de tela prácticamente para hacer ropa de bebé. Poquísimo, se marca mucho más, en los costos es más cara en relación a la ropa de bebé. Y yo digo que es una línea muy linda para comenzar, porque la ropa de bebé nos pasa de moda. Y no, por supuesto. Este vestidito lo podemos hacer hoy, dentro de cinco años, y es un vestidito actual de bebé. Hay algunas cositas que de pronto se usan de moda. Pero yo digo que además lo que tiene de bueno fabricar ropa de bebé es que uno compra cuatro rollos de tela, rosa, celeste, patito y verde agua, y tú haces toda una línea con esos cuatro rollos de tela. Totalmente, totalmente. Entonces vos la tabla que vas a dejar es la tabla industrial. La tabla industrial, que es la del doble cero, esto es cero, de cero a seis meses, talle uno, perdón. Y la que vos dejás es hasta dos años. Hasta dos años. Perfecto. Que es cuando dejan de ser bebés y se transforman en niños. En niños. ¿Verdad? Bueno, te escuchamos. Bueno, vamos a pasar la basecita. De paso les cuento que, bueno, trabajamos con el rosa. ¿No es cierto? Rosa, estos colores pasteles, son colores muy protectores. Justamente el rosado es el color de la protección. El verde agua es el color del bienestar. El amarillo, el amarillo patito, el color de la ternura. Y el celeste es de la creatividad en su máxima expresión. Si todos los colores degradados con blanco son muy positivos. Y después están los colores que van con negro, combinados con negro. Tenemos el azul noche, el violeta oscuro, el verde seco, el verde oscuro, el bordeaux. Que yo digo que es el color de las suegras, pichuchis. Porque son colores de mala onda. O sea, donde hay una suegra que tenga buena onda hay que vestirla de tonos pasteles. Porque esos colores degradados con negro son colores negativos. Fíjense que el verde, por ejemplo, es un color muy protector. Es el color del bienestar, ¿no es cierto? Y cuando está combinado con negro, el verde oscuro, es el color de Satanás, de las víboras y del veneno. Atención. Cuidado la suegra cuando se van a hacer el vestido para los casamientos. Porque vestimos a la suegra de esos colores. Bueno, vamos a pasar la basecita que hicimos en clases anteriores, en talle 1 de bebé. Y voy a hacer la transformación de este vestidito que por otra parte es un vestidito clásico. Que ustedes le van a poner el adorno que quieran. Bolsillitos, puntillitas, voladitos. Yo les voy a enseñar como un vestido base. Entonces, lo primero que tenemos que hacer. En los bebés rara vez se cortan en la cintura. Es decir, yo puedo tomar una medida. Es decir, puedo hacer tipo la parte de arriba, ¿no es cierto? Cortarla por ahí en la mitad de lo que es el tronco. Desde la axila hasta la cintura. O puede ser incluso con pecheritas más cortitos. Yo les voy a enseñar un vestido, ¿está? Le vamos a dar un poquitito de amplitud de costado. Por lo menos medio centímetro, tres cuartos de centímetro de costado. Y siempre que haya mangas abullonadas, como tenemos acá, se le saca un poquito arriba para que el abullonado parta de arriba del hombro. Si no, queda muy ancha la figura. Otra particularidad que vamos a tener es que al hacer un cuellito baby, por lo menos un centímetro, yo le voy a sacar en todo el contorno. Fíjense, saqué un poquitito acá, saqué un poco en el contorno del cuello. Y en este caso no se ve la espaldita, pero en algún lado tiene que estar abierto. Si no tengo la abertura adelante, lo tengo que tener atrás. Entonces el botoncito va siempre en el centro. Y luego de donde termina el botón, un centímetro más de cruce. Fíjense, este sería el cruce de la prenda. Y por supuesto, después vamos a tener un doblecito interno, que si es un centímetro y medio de cruce, más o menos tres o tres y medio, que es el doblez que va a quedar hacia atrás. Si lo hacemos en el trasero, también podría tener los botoncitos en el delanterito. Cuando dibujamos el delanterito, el delanterito baja un centímetro. Voy a usar otro color para que lo diferenciemos bien. Entonces fíjense, voy a bajar un centímetro la línea de hombro. Medio centímetro voy a cavar la sisa en el centro de la sisa y lo pierdo en nada. Y después yo tengo que ver la apertura horizontal del cuello. Fíjense que acá tengo cinco centímetros y medio, horizontal, porque estoy con este cuello ya desbocado. Cinco y medio más uno, seis y medio. O sea que de acá, desde el delantero hacia abajo, seis centímetros y medio. Miren ahí, y ahí yo tengo el cuellito bien redondito como si lo hiciera con compás. Como yo tomé una medida de espalda desbocada, ya el delantero también me queda desbocado. ¿Entendido? Entonces sí, un detallecito en el centro de la pecherita adelante, siempre una bajadita de uno y medio, uno, uno y medio, por lo que levanta el pecho. Por lo demás, si van a hacer el vestido, la pollera, la pollera yo puedo tener un 50% para fruncir o un 100%. Ya sea si quieren un volado pijotero o si quieren un volado cortinejo. El largo de una pollera es las tres cuartas partes del largo del pantalón. 32 centímetros tiene esto, el larguito del pantalón. Tres cuartas partes son 28, o sea, perdón, 24, 24 centímetros sería el largo de la pollera desde la cintura. Ahora, tengan en cuenta este pedacito también. Este es el frunce también, porque tiene como una especie de canesú. Entonces cuando yo voy a dibujar el frunce, yo dibujo el frunce que yo quiera, puede ser un 50% y un poquitito de base. Claro, hay que darle la amplitud. Se trabaja exactamente igual el trasero, el delantero, la pollera. En la próxima clase, el delantero, sí. ¿Escucho cuál sería? ¿Este o este? El escotecito, este es la espalda, el que está en negro, y el delantero es el que está en negro. Ah, ¿tan bajo? Sí, 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 porque tenemos que llegar a este punto del moñito. Ah, perfecto. Ese es un error de moldería, a veces, que los cuellos... Sí, lo veía como muy bajo. Siempre del punto del moñito todavía tiene que bajar un poquitito. Ajá, claro, puede ser el cuecito también. Y en la próxima clase, los espero, hacemos manguita y cuellito. Y cuellito, hermoso, bárbaro, lindísimo. ¿Eh? Te quiero ver con el escrito. ¿Y los colores? Mirá, los colores en llamado. No me voy a vestir de verde y negro, por favor. No, 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 ni verde oscuro, ni bordón, ni azul noche, ni no, nada de eso. No, nada, nada, pobre la suegra. A las hay buenas. Yo he tenido muchas suegras en mi vida y he tenido... ¿Tantas suegras? Y te hago la vista. ¿Y las qué tendré? Bueno, seguimos, gracias. No, por favor, nos vemos el miércoles. Seguimos con Jorge Rubiche y las flores en goma eva. Hoy, una lindísima orquídea. Hoy, una lindísima orquídea.